Cesorio único e infaltable para una novia en un matrimonio son las flores. Peonías, Lilium y todo tipo de rosas son algunas de las especies preferidas por ellas, las cuales tratadas por las floristas de hoy se transforman en verdaderas piezas de diseño. Cecilia Martínez y Marcela Eresi crearon los girasoles hace 15 años. Son ellas mismas quienes confeccionan los arreglos de flores y ramos de novia. Su principal característica es que en cada matrimonio buscan montar un verdadero jardín, haciendo arreglos y ramos donde predomine lo silvestre. ¿Cómo se logra dar este sello? Lo principal es elegir un follaje que sea muy bonito, que acompañe. Por ejemplo, en este arreglo poner eucalipto, poner magnolio, poner haya a veces, es decir que hay hojas que aportan, que no sean solo un sustento, sino que es un aporte al arreglo en sí. Otra alternativa es el canasto de flores, empresa familiar que hace dos años amplió su negocio de florería a la decoración de matrimonios. Luisa junto a su hermana y su prima crean arreglos y ramos inspirados en el arte clásico. En ellos se incluyen frutas, semillas y hojas para dar una mayor variedad de texturas, aromas y colores. Vemos mucho referente internacional, vemos mucho referente de la historia del arte, entonces estamos como que estamos constantemente nutriéndonos de todo lo que está pasando afuera y lo que está pasando en Chile, porque en Chile también hay harta, o sea, está agarrando cada vez más. Por su parte, Azahar tiene una propuesta distinta. La empresa de Romina Canfer busca trasladar situaciones a la ceremonia religiosa para así lograr una atmósfera especial. Por eso la idea es no solo preocuparse de las flores, sino también de otros implementos que darán un toque distinto a la decoración final. Ellos mismos son los que montan esta especie de escena en el altar, con aguayos, plantas sin flores y otros objetos que utilizan para sorprender a los invitados. Proponemos una ambientación del lugar, que en el fondo tú entres al espacio y sepas que ese lugar tiene un estilo particular, que ojalá se refleje la personalidad de los novios también en esa decoración, que tú te sientas como en un espacio distinto que está especialmente pensado para el rito. Son distintas las opciones que existen en el mercado a la hora de elegir las flores para el matrimonio, un detalle que cada vez se torna más importante, no solo por su decoración, sino porque aporta con aromas e imágenes que quedarán en el recuerdo. Agustina López, CNN Chile. ¡Gracias!